La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la Palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Queridos hermanos, es una alegría estar con ustedes otra vez, paz y bien. Hoy vamos a hablar de un tema que le interesa a mucha gente. ¿Quieres una familia feliz? Realmente entre los logros que uno alcanza en esta vida, el principal logro que tenemos que alcanzar es la santidad, porque, como dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y en eso la mayor parte de la gente fracasa rotundamente. Por eso el infierno no sé cuántos habitantes tiene, pero el purgatorio sé que siempre tiene bastante, a pesar de todas las indulgencias plenarias y las oraciones que hacemos por los difuntos. Porque la gente se muere crudita, verdecita, sin haber madurado en Dios. Pero también está el éxito económico, el éxito profesional, el éxito personal, pero realmente es muy importante el éxito familiar. ¿Está usted dentro de una familia feliz? ¿Está usted dentro de una familia que podemos decir que es exitosa como familia, una familia funcional que funciona? Eso es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y no de parte de uno solo. Pero sí le digo una cosa, si su familia es un purgatorio, si su familia es un infierno, si su familia se resquebraja, Dios está haciendo que usted vea mi programa de hoy, porque eso tiene solución. Y la solución tiene que empezar por ti. Porque seguro que tú estás diciendo, no, mi familia sería feliz si no me hubiera casado con ese marido, o con esa mujer que tengo. O si la suegra no viviera aquí, o si mis hijos no fueran así, o si mi cuñada no se metiera tanto. Hoy no le hago un programa a ninguno de ellos. El programa es contigo. Y el tema es que Dios hoy te pone delante de tu familia como algo sumamente importante, que le importa mucho a Dios, porque Dios es el creador de la familia y sabe que los seres humanos sin familia no podemos vivir. A mí me ha emocionado ver parir a una vaca. Es impresionante. Aunque el becerro va a depender de ella mucho tiempo por la leche. Apenas lo da luz, arranca a caminar y nace con pelo y todo completito. En cambio, nosotros, ¿cómo nacemos? Nacemos que ni caminamos, ni hablamos, ni nos movemos. Lo que sabemos es agarrar y chupar. Si la mamá nos abandonara, después de parirnos, nos morimos en unas horas y nos come cualquier animal. Necesitamos al otro para crecer. Y eso no es solamente cuando somos bebés que no caminamos. Toda la vida, e incluso, ya siendo viejos, necesitamos a los demás. Y Aristóteles, el filósofo griego, que todavía no conocía a Jesucristo, decía, el hombre es un ser social. Y yo eso lo entiendo muy claro, porque el hombre es imagen de Dios y Dios es amor. Entonces, el hombre necesita a los demás para amar y para ser amado. Y esa es la razón por la que Dios dijo en la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Y apenas creó al hombre, creó a la mujer y ahí creó la familia. Y Sor Lucía de Fátima, esa santa que vio a la Virgen en Fátima con sus dos amiguitos, sus dos primos, cerca de su muerte, le confió un cardenal una cosa. Yo estoy cierto que ella lo dijo y que es verdad. La gran lucha de los últimos tiempos en los que estamos, del diablo, va a ser por destruir a la familia. Y eso no se refiere solamente a las grandes cosas de las luchas de los provide, los antivida y las legislaciones sobre la familia, en las que todos los católicos sabemos dónde estamos y el compromiso que tenemos. Pero el demonio donde más trabaja es de familia por familia. Y el diablo tiene muy claro una cosa que él la sabe desde la gran antigüedad. Divide y vencerás. Para pelear hacen falta dos, pero para amar hace falta uno solo. Guárdate esto en el corazón. Para pelear hacen falta dos. Si yo no quiero pelear, no hay pelea. Pero yo puedo amar aunque no me correspondan. Yo puedo amar y querer a los demás. Y ¿sabes por qué nuestras familias de hoy están tan mal? Porque han dejado de temer y obedecer a Dios. Familia que reza unida, permanece unida. Qué bella una familia todavía hay. Cuando uno la ve que viene a misa con todos sus hijos, que rezan, que se transmite en la fe unos a otros, que la fe es parte de la vida. Eso es algo tan hermoso, es un paraíso. Y es muy sanador porque los que creemos en Dios sabemos de perdón, de comprensión, de superación de conflictos. En cambio, cuando nos conducimos solamente por la carne, por los intereses de este mundo, uy, qué terrible. Cuando tú sacas a Dios de un hogar, es terrible. Y tú me dirás, pero hay santos que fueron hijos de ateos, pero alguien metía a Dios dentro de ese hogar, aunque fueran ateos. Y tú me dirás, los ateos no pueden ser felices. Bueno, a lo mejor Dios manda a su Espíritu Santo a esa casa de puros ateos de nacimiento para ayudarlos a ser felices. Pero nosotros somos de cultura católica. Y si renunciamos a Dios y no lo seguimos, entonces nuestra familia se agrieta y se convierte muchas veces en un casi infierno o desaparece. Y a Dios no lo vamos a sacar arrancando el crucifijo que será de la abuela, déjalo ahí. Ni diciendo, ya no somos católicos. A Dios lo sacamos porque cuando Él nos pide cosas que cuestan, no las hacemos. Si nos pide algo muy sabroso, pues lo hacemos con mucho gusto. ¿A quién le cuesta rezar un Ave María? A nadie se le va a caer la lengua por eso. Pero cuando nos dice este domingo de playa, primero la misa. Cuando nos dice la tía regó el chisme de que tu novio te había dejado embarazada. ¿Es verdad? No mamá, no es verdad. Pues no le hablamos más a esa vieja, a esa serpiente. No le volvemos a hablar más nunca a esa cuaima. ¿Y qué te dice Dios? Y por eso en toda familia debería haber una Biblia. Y yo te digo una cosa, tú tienes que comenzar a tomar estas actitudes tú. Y poco a poco se van contagiando. Recuerda lo que dice Jesús. El Reino de los Cielos, aquí pongo yo, en tu familia. Se parece a una mujer que fue a hacer pan y cogió una medida de levadura y la metió en la masa. Y siendo muy poquita la levadura, fermentó toda la masa. Tu familia puede ser enorme. Yo tengo un cuñado que tiene 18 hermanos. 18 hermanos parió su mamá. Y parió más porque algunos se murieron. Un familión. O tu familia puede ser chiquitita, de 5, de 3, de 4 personas. Pero sin embargo, el elegido eres tú. Para seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy rica sobre la familia. Por ejemplo, nos habla del amor y del respeto a los ancianos. ¿Cómo están los viejos de tu familia? ¿Tú crees que se merece una persona haya obrado perfectamente o imperfectamente dar toda la vida y en la vejez no ser considerado, amado, respetado, querido, atendido, que no se sienta solo, que se dé cuenta de que está protegido? Eso depende de la familia. Es tan fuerte ver a los viejitos cuando no pueden estar con su familia, a menos que estén enfermos o sean agresivos o algo por enfermedades mentales. Hay que darle su cobijo porque ellos son muy importantes. Y el Papa Francisco dice que un apellido como el tuyo, como el mío, se puede saber la dignidad de ese apellido contemplando cómo trata a los indefensos de la familia que suelen ser los más pequeños, los especiales y los ancianos. Y Dios necesita a las familias porque los más pequeños, los que son especiales y los ancianos necesitan la protección y el cariño de sus seres queridos. No podemos permitir que la familia se nos caiga. Y por eso hay que hacerle mantenimiento a la familia. La Biblia dice muchas cosas, búsquenlas en la Biblia. Dice, por ejemplo, mujeres, respeten a sus maridos, honren a sus maridos, obedezcanlo por los que crean que le obedecen. Háganlo sentirse bien. Y después dice, maridos, recuerden que su mujer es un vaso frágil y es una hija de Dios y trátenla bien porque si Dios no les va a dar a escuchar las oraciones, queridos caballeros, Dios es el suegro de todos ustedes y ustedes se han casado con la niña de Dios. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con Dios. Hijos, respeten a sus padres, dice la Biblia. Padres, respeten a sus padres. Padres, no exasperen, no exacerben, no lleven al paroxismo la paciencia de sus hijos. Qué sabia es la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que en vez de poner la última cena que está muy bien también, pónganla. No estoy diciendo que la quiten. Pero en todas las casas de nuestros hogares deberían haber más bien frases bíblicas. Por ejemplo, mujeres, amen y honren a sus maridos. Maridos, respeten y traten bien a sus mujeres. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a los hijos. Que todos lo vieran y cada vez que hubiera una falta de respeto o de delicadeza, mira el cuadrito, mi amor. Mira el cuadrito. Mira el cuadrito, mi hijo, usted me respeta a mí. Mamá, mira el cuadrito. No me exaspere. Ese cuadrito sería muy valioso. Yo quisiera hacerlo para enviárselos a todos ustedes. Pero usted lo puede hacer. Busca en la Carta de los Efesios, capítulo 5, todas esas bellas normas que si se exageran, por supuesto, no está bien. La palabra de Dios misma, si la exageramos, termina haciendo daño. No es mujeres. Sean una esclava de su marido. Eso no dice la Biblia. Marido, no confíen en sus mujeres. Eso no lo dice la Biblia. Pero la Biblia tiene algo más profundo que es el amor. El amor, que es lo que realmente hace fuerte una familia. Porque una familia puede ser pobre, de condición social baja. Puede ser una familia que no hayan tenido muchos estudios. Pero si una familia fuerte en el amor, eso es una tremenda familia. Una gran familia. Así como una familia puede estar en lo más alto de la sociedad, tener pura gente graduada adentro, manejar millones de dólares. pero si no hay amor, esa familia no es nada. El índice está en la caridad que hay allí. Y si todos los hombres fuéramos asiduos a la palabra de Dios y la leyéramos y nos dejáramos guiar por ella, sería maravilloso. Yo los invito a buscar después en su Biblia Romanos capítulo 12. Y aquí dice que su amor sea sincero. Usted tiene que hacer ejercicios de amor sincero por su familia. Llamarlos por teléfono. Ahora que estamos de pandemia y no nos podemos juntar tanto a comernos una barbacoa, una carne asada como antes, hacer una fiesta de bautizo, de cumpleaños. Pero sí, en el grupo de la familia, manifestar amor sincero por cada uno de los demás. Y a veces, se lo digo, esto lo hago yo desde que estaba en el seminario, yo rezo y amo a mi familia conscientemente. La mayor de mis hermanas se llama Gertrudis, antes era mamá, la más vieja de la familia aquí en la tierra. Pero ahora yo empiezo por Gertrudis, su esposo Isidoro y voy por cada uno de sus hijos y después me voy con Margarita, con Estefano que ya está en el cielo de hace poco. Después me voy con Rosmarie, con su esposo que está en el cielo también, con sus hijos, Erika, Bárbara. Y después me voy a las ramificaciones porque tengo ahora cada vez más sobrinos, nietos, nietos, bebés. Tengo hasta ahora otro que está en camino, de así dice que está embarazada y entonces rezo por todos, los bendigo a todos, intercedo por todos y sé que si alguno tiene un viaje pendiente, un problema con los papeles, en otro país, cualquier cosa, lo meto ahí especialmente si alguno está enfermo. Pero después, cuando hago eso, aprovecho para amarlos y si alguna vez tuve algo contra alguno de ellos, perdonarlos, si alguna vez me hicieron daño, amar sinceramente. Y hay una frase por ahí que dice, si alguien ora por ti, esa persona te ama de verdad, verdad. Es una de las grandes manifestaciones y yo le invito a que coja un papelito y escriba allí el nombre de toda su familia viva, la que tiene aquí en la tierra ahora y haga actos de amor por esa familia y pregúntese cómo estoy yo amando a hace tiempo que no la llamo y yo le mandé regalitos a esta y a esta y a esta no le mandé. Recuerda siempre que el amor se manifiesta en caricias que ahora tenemos pocas por el COVID, pero en familia siempre se puede. Palabras bonitas, elogia a los demás. Usted sabe por dónde le gusta la manera que usted le diga es que tú eres la mejor maquilladora del mundo, es que te ves flaca, eso le encanta a todas. Ay, qué lindas son tus matas y a los caballeros, concha de tú, no envejeces, tú eres el alma de la fiesta. Vamos a ver cuándo nos encontramos, así, palabras de elogio, caricias, palabras de elogio, regalos, aunque sean las cosas más pequeñas, un dulce, una flor, y si hay algo mejor, todavía mejor, regalos. Y a los viejitos estén muy pendientes de esas cosas, tiempo de calidad, dedíquenle tiempo a su familia. Uno de los grandes problemas que tenemos, unos son los influencers, que nos dan unas imágenes en el cine, en la televisión, de personas que no aman a su familia, que no tienen una familia, que no cargan con su familia, que parece que fueran familia de Adán, fueran Adán. Y la otra cosa que he hecho mucho daño es que hoy en día tenemos unos horarios, antes no había horario, antes las gallinas, el café, la mañana, adiós, voy a ordeñar. Pero ahora todo está tipulado, todos llevamos, como digo yo, una esposa, pero no esposa de matrimonio. Estamos presos por un reloj que nos dice a esta hora esto, a esta hora esto, a esta hora esto. Pues tu familia es muy importante. El trabajo se ha ido comiendo a las familias. En estos días me gustó mucho que me llamó una amiga y me dijo, padre, me cambian obligatoriamente de trabajo, no tengo más remedio que cambiarme. Y lo que quiero decirles es que tengo dos opciones porque el trabajo me queda muy lejos, me queda hora y media ida, hora y media venida. O me voy al paro para atender a mi hijo o dejo de atender a mi hijo para seguir ganando dinero. Yo dije, ya tú sabes cuál es la respuesta. Dejar a tu hijo sería sólo necesario si lo tuvieras que hacer para comer. Pero si tú estrechamente puedes estar con tu hijo para ti y para él, para el beneficio que él recibe porque tú como madre no te vas a sentir bien de que pudiendo haber estado con él preferiste estar montada en un tren para ganar más dinero. Y me dijo, padre, usted me contestó lo que yo quería hacer en mi corazón. Más vale menos dinero y más tiempo en la familia. Y finalmente, servicios. Estar en la familia como Jesús que decía, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Hacerle más llevadera la vida a los demás. Conchita, nuestra madre, que supo mucho de esto porque tuvo nueve hijos y fue casada. Decía que, haciendo felices a los demás, sin darnos cuenta, logramos ser felices nosotros. Y después dices aquí, ay, mira, se me cayó esto. Aborrezcan lo malo, pero no dice aborrezcan a la persona que hace mal. Aborrecer lo malo es que en nuestra familia no entre dinero que no sea limpio. Aborrezcan el chisme, pero no, hagan como Conchita. Conchita no empezaba chismosas, chismosas, no. Ella soltaba un chiste, cambiaba el tema o cambiaba el tema por hablar algo que los guiara, que sanara, que bendijera la imagen de la persona a la que estaban detractando en ese momento. Aquí sigue diciendo, aférrense al bien, aférrense a sus buenas tradiciones, aférrense a la alegría, a las cosas lindas de su familia. Aménselos unos a otros con amor de hermanos, respétense y honrense mutuamente. Esto es muy importante, respeto y honra. No faltarse, se me salió el beso, no faltarse, no faltarse el respeto nunca. No le falte respeto a nadie en la familia, aprenda a callar. Y hay una norma que está en la Biblia en otro sitio que dice, consideren a todos los demás superiores a ustedes mismos. siéntanse como San Francisco, como Jesucristo, que es el más grande, es el Señor, el más pequeño de la casa, el que le sirve a los demás, el que une, el que perdona, el que crea lazos. Dios te manda a ti para eso. Si hay una persona así en una familia, será garante de que esa familia siempre sea grande porque esas virtudes se contagian y cuando uno las da, termina recibiéndolas. Nunca dejen de ser dirigentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor del Espíritu Santo. Gente trabajadora, yo les digo una cosa, hay veces que a mí me dan ganas de irme, de soltar la toalla, de no trabajar más, sobre todo cuando la cosa se pone intensa. Inmediatamente llega a mi mente mi papá en la bomba de gasolina lleno de grasa, trabajando duramente y para mí es un ejemplo de diligencia. ¿Por qué mi papá hacía todo eso? ¿Por dinero? No, por amor a nosotros, para que no nos faltara nada y eso me mueve a mí a la diligencia, al trabajo. La gente floja destruye a la familia, pero hay que cargarla a la gente floja, hay que darle plata, hay que arrastrarla, no, 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 no. A mí me encantan los viejitos que aunque estén viejitos, si ellos pueden hacer una arepita, la hacen. Si ellos pueden pasar una escobita en el patio, la pasan. Y además hay que eso le da fuerza a usted porque viejo que ya no hace nada le va a costar mucho seguir para adelante. Hay que moverse, aunque sea algo pequeñito, aunque sea tejer, que nada más hay que mover los dedos. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Invite a rezar a su familia en Navidad, en Semana Santa, pero también en los cumpleaños. Vamos a orar un momentico. ¡Ay, ya salió la piadosa! Sí, soy la piadosa. ¿Por qué no rezamos a un Padre Nuestro para que le vaya bien? ¿Por qué no hacemos una oración por estos novios para que Dios bendiga su noviazgo, para que se puedan casar, para que todo vaya bien? Familia que reza unida, permanece unida. Ayuden a los hermanos necesitados. Miren, ¿usted quiere que en su casa nunca falte nada? Comparta. Al que da, nunca le falta. Vaya a la alacena y si usted solamente tengo dos paquetes de harina, regale uno. Y sobre todo dentro de la familia, porque a veces no tenemos que salir a buscar al pobre en un barrio, sino que en nuestra propia familia sabemos que hay un viejito, una mujer sola, alguien que necesita que le compartamos lo nuestro. Y sé que una mujer sola sonó, que los hombres solos también, pues por supuesto. Hoy en día tenemos igualdad de dignidad, aunque diferencia entre nosotros porque somos distintos, pero en dignidad somos idénticos, el hombre y la mujer. Entonces compartir, a veces no hay que buscar al pobre muy lejos porque lo tenemos cerca. Practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persigan, bendigan sí, no maldigan. Y aquí es una cosa bien bonita, respondan al mal venciéndolo con el bien. Perdonen, olviden. Todas las familias pelean, a Jesús lo llamaron loco y él por eso no dejó de tratarlos. A Jesús no lo comprendió su familia y él por eso no dejó de amarlos. Y si le hicieron eso a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Hay que pasar la paz y en el pasado ya pasó, Dios lo bendiga. Hay que vivir en el presente y valorar lo que es tu familia. Total, que quiero terminar con una invitación muy franciscana a que seas instrumento de la paz de Dios. Que si en tu familia hay odio, tú seas quien lleve el amor. Si en tu familia hay miedo, tú seas quien lleve fortaleza y valentía. Si en tu familia hay tristeza, tú seas el que lleve la alegría, la paz. Pon una puerta en la puerta de tu casa esta frase, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y tú, como el más cristiano, el comprometido con Jesús, entiende, comprende hoy que eres el apóstol de la paz. Búscate la carta a los romanos, capítulo 12. Ahí te vas a encontrar mucho más que no me da tiempo en este programa de compartir contigo, pero que el Espíritu te lo enseñe y que tu hogar siempre habite en la paz. los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cuando llegue un momento difícil en la vida de la familia que siempre los hay, recuerden que María les dice, no se preocupen, que yo estoy aquí y soy la mamá de esta casa. Dios los bendiga siempre. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la Palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.